Muy bien, amigo, es hora de abordar el trauma almacenado en nuestro cuerpo y cómo eso ha influido en nuestra vida, nuestras relaciones y nuestra salud física. Hola, soy la doctora Amy y te invito a unirte conmigo a este viaje esencial de tres semanas. Es un viaje de 21 días y una introducción de tres semanas a todas las partes de mí. ¿Por qué este recorrido elemental? Porque sigue la secuencia esencial que nuestro cuerpo necesita. Una secuencia esencial porque hubo una serie de eventos y experiencias que introdujeron el trauma en nuestro cuerpo. Hay una secuencia específica que nos exige eliminar el trauma. Por eso, cuando seguimos esta secuencia y aplicamos los principios de lo que sabemos que el cuerpo necesita cuando tiene trauma almacenado, las piezas comienzan a encajar. Y lo que ha sido confuso y complicado ahora se transforma en algo simple, aunque no necesariamente sea algo fácil de manejar. Aunque aún puede ser difícil, queda claro que estamos en el camino correcto. Este es nuestro recorrido fundamental. Es ir en la dirección correcta. Y estoy emocionada por ti, por las posibilidades, porque descubras cosas sobre tu cuerpo que ni siquiera conocías. Aunque has vivido con tu cuerpo durante tantos años, hay mucho más para nosotros por conocer en la vida. Eso es lo que descubrirás al tomar este recorrido fundamental conmigo. Una combinación de un viaje de 21 días y una introducción a todas las partes de mí. Ansio contar contigo.